Música Amigos, bienvenidos a su programa Orgullo Nicolaita. A nombre de mi compañera Yeriri Sánchez, sean bienvenidos. Mi nombre es Ricardo Páramo y aquí iniciamos Orgullo Nicolaita. Le comento que la Biblioteca de la Facultad de Físico-Matemáticas recibió el certificado de calidad ISO 9001-2008, con lo que suman ya 14 las bibliotecas aprobadas. La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Luis Manuel Gutiérrez, obtuvo el certificado de gestión para la calidad bajo la norma ISO 9001-2008, con lo que suma ya 14 las bibliotecas nicolaitas en los más altos estándares de calidad. Así lo externó el rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Jara Guerrero. Pues nos estemos muy orgullosos de tener este certificado, de como ustedes ya escucharon la licenciada Abigail, es la biblioteca número 14 que certificamos en estos sistemas de calidad. Y pues muchas felicidades porque sé que esto no es un trabajo de una sola persona, estos son siempre trabajos de equipo, en donde tiene que participar toda la comunidad de la Facultad Autoridades, pero además tiene que coordinarse con la Dirección General de Bibliotecas, por lo tanto felicidades por supuesto que ambas dependencias y es algo que nos beneficia y que nos orgullece a todos los nicolaitas. Hago entrega de los dos certificados aquí al señor director. Por su parte, Abigail González Ojeda, Directora General de Bibliotecas, explicó que este certificado es gracias al trabajo coordinado y en equipo, así como una búsqueda constante por la satisfacción de los usuarios. La norma ISO 9001-2008 nos obliga a definir la política de trabajo y los objetivos de la biblioteca. A asegurar que las responsabilidades y autoridades estén definidas, aprobar y precisar el compromiso de la dirección con la calidad y a normar nuestra forma de trabajo dentro de la biblioteca. El sistema de dirección de calidad de la biblioteca de esta local requiere no solo la documentación y la operación del mismo, sino que obliga a la revisión y evaluación periódica de los documentos que integran este sistema. Demanda también de las capacidades y actitudes del personal y de los servicios que proporciona la biblioteca a los usuarios de la misma. Obliga a la capacitación constante del personal y de los responsables de las bibliotecas, así como a la mejora continua de los servicios que han sido certificados, como son desarrollo de colecciones y prestaciones de servicios. La biblioteca cuenta con 110 mil libros y se espera incrementar el acervo bibliotecario en un 10% en próximas fechas. Amigos televidentes, pongan mucha atención a la siguiente información. El pasado martes en punto de las 18 horas quedó abierta la convocatoria de nuevo ingreso para los egresados de las escuelas preparatorias interesados en participar en el proceso de admisión para las carreras en nutrición y medicina. Los aspirantes a ingresar deben consultar el portal www.medicina.umich.mx para obtener información adicional para su proceso de ingreso. En otra información, la Facultad de Economía Vasco de Quiroga será la sede del Congreso denominado Análisis del Comercio Mundial, el próximo 11 de abril, en el Centro de Información, Arte y Cultura de nuestra universidad. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad de Economía, será sede de las jornadas académicas interuniversitarias denominadas Análisis del Comercio Mundial. El director de la Facultad, Rodolfo Aguilera Villanueva, nos explicó los objetivos del mismo. Estas jornadas van a tener como motivo el análisis del comercio mundial. La lógica de las jornadas es que cuatro diferentes ponentes con experiencia en la cuestión del comercio mundial puedan analizar cuáles son las perspectivas del comercio mundial en este momento, en el contexto de la globalización, que puedan discutir sobre cuáles son las tendencias que se vislumbran de aquí a futuro del comercio a nivel mundial, pero sobre todo que puedan desarrollar parte de las investigaciones que ellos vienen realizando como parte de su trabajo académico en torno a la visión del comercio mundial. Lo que a nosotros nos interesa es que esta jornada interuniversitaria, que se va a llevar a cabo el día 11 de abril, todo el día, pueda surgir elementos interesantes en torno a la toma de decisiones sobre las relaciones comerciales que tiene México con los diferentes socios comerciales. Cabe señalar que las jornadas están dirigidas a estudiantes, profesores y público en general. La falta de información en educación sexual en las adolescentes propicia, entre otras causas, el inicio de la vida sexual activa a temprana edad, antes de una maduración para ejercer la sexualidad con responsabilidad. Investigadoras de la Universidad Michoacana trabajan en la creación de escuelas de educación sexual integral, donde adolescentes y padres de familia acudan a recibir orientación, información y capacitación. Y continuando con más información de la Facultad de Economía, en breve firmará tres nuevos convenios de colaboración y es su director, Rodolfo Aguilera, quien nos amplía esta información. Ahorita tenemos en puerta también la firma de tres convenios, que es cuestión ya nada más de fijar las fechas para su firma. Uno con la Canacintra, otro con la Cámara de Comercio y otro con la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. Estos convenios con estas tres cámaras están prácticamente ya nada más en su revisión final. ¿Cuál es la idea de firmar los convenios con estas tres cámaras a nivel estatal? Que podamos en primer lugar insertar a los muchachos para que den prácticas profesionales y a partir de ahí se deriven relaciones laborales para los muchachos de ser posible. ¿Qué quiere decir? Que si el muchacho se incorpora a dar su práctica profesional, tiene muchas posibilidades de que dependiendo del trabajo que realice, se pueda ya ubicar en una de las empresas pertenecientes a estas cámaras para llevar a cabo ya a lo mejor una labor de tipo ya profesional. Le informamos que en días pasados, en reunión de consejo universitario, se renovó la dirección de la Facultad de Artes, que será encabezada por el maestro Salvador Ginori, quien nos habla de los planes de trabajo para esta su administración. Una de las primeras acciones en las que vamos a empezar a trabajar es en que los alumnos de todas estas dependencias empiecen a tomar las materias optativas para que su formación tenga un carácter multidisciplinario y es algo que ya estaba diseñado en la currícula de los nuevos rediseños, pero que no se había empezado a operar y que ya lo vamos a empezar a operar en lo inmediato. La extensión de un posgrado con la Universidad de Guanajuato. Ellos tienen en la maestría ya el padrón de calidad del PNPC. El doctorado están trabajando en ello, son gentes muy serias, yo creo que lo van a lograr en un plazo muy reducido. Y la extensión de este posgrado tiene una colaboración interinstitucional también, pero al mismo tiempo al interior de las dependencias de humanidades, con historia, con filosofía, con literatura. Y algunos de estos seminarios se van a poder tomar aquí mismo en la Michoacana. Michoacán, con más de dos y medio millones de hectáreas de bosques, cuenta con un enorme potencial de servicios ambientales como alternativa de desarrollo sustentable que van desde retención de sedimentos, reciclado de nutrientes, control biológico de plagas, refugio de especies, hasta recreación y cultura. En la Universidad Michoacana se estudian estos temas por investigadores de diversas disciplinas, en búsqueda de más conocimientos para aprovechar mejor nuestros recursos naturales. La Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera es pionera en el estudio del aprovechamiento racional e integral de los recursos madereros. Actualmente, esta ingeniería cuenta con una excelente demanda para sus egresados. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuenta con una de las facultades pioneras en el país en su ramo y es actualmente impulsora del desarrollo sustentable. El ingeniero en tecnología de la madera es el profesionista que, en base a un conjunto de conocimientos de la madera y otros materiales, desarrolla actividades de transformación, administración e investigación encaminadas a su aprovechamiento racional e integral. María Eugenia López Urquiza, directora de la facultad, nos explica sobre los ejes principales del plan de estudios, así como la misión del ingeniero en tecnología de la madera. Esta es una carrera acreditada como tantas otras de la universidad, cuya misión es educar y formar estudiantes y profesionales competentes, críticos y sobre todo comprometidos con la sociedad, altamente capacitados en el aprovechamiento integral de la madera. Como visión, tenemos el fortalecimiento como dependencia de educación superior e investigación científica. Asimismo, incrementar relaciones y vínculos con los sectores productivos que utilizan la madera. En nuestra facultad, tenemos un programa que consta de 10 semestres. Entonces, estos 10 semestres, en el cuarto semestre, el alumno opta por una rama que sería la de física de la madera y el otro lo que sería la de química y tecnología química de la madera. Por su parte, el alumno Octavio Pérez Soto comentó sobre el ambiente estudiantil y la disposición del personal académico con los estudiantes. En esta ocasión, vengo a hacer la invitación a todos los jóvenes egresados de los diferentes bachilleratos que tengan una orientación a las carreras de ingeniería, a que se incorporen y consideren esta carrera para su formación, ya que es una carrera muy virtuosa, ya que tomamos en cuenta lo que es el material, que es la madera, que desde el principio de la humanidad se ha estado relacionada con nosotros. En esta facultad, se ofrece una formación académica muy vinculada con lo práctico. Al recorrido de esto, vamos relacionando con la industria, viendo las necesidades que tienen estas, afianzándonos con los profesores que tienen muy buen nivel académico, y vamos viendo las necesidades y vamos ubicando nuestros perfiles para poder desarrollarnos en donde tengamos más gusto. Todo esto de una forma sustentable y amigable hacia el medio ambiente. Cabe destacar que esta facultad cuenta con uno de los mayores índices de aceptación laboral, tanto en México como en el extranjero. La región del Bajo Balsas de Michoacán cuenta con una gran riqueza en biodiversidad y recursos como la presa El Infiernillo. Integrada por los municipios de La Huacana, Arteaga, Mújica y Churumuco, esta región presenta características comunes como agricultura de temporal, ganadería a campo abierto, bajo desarrollo industrial, actividades de pesca, alta dispersión de la población y altas tasas de migración. Investigadores de varias disciplinas de la universidad trabajan para contribuir con propuestas al desarrollo económico, social y cultural de esta extensa región. La Facultad de Odontología refrenda su compromiso con la sociedad al ofrecer servicios de alta calidad y con especialistas de renombre. La Facultad de Odontología busca capacitar a los profesionales en el área de la salud bucal a través de diplomados enfocados al aprendizaje de la aplicación de criterios, con sustento científico para el diagnóstico y prevención de las enfermedades orales. Diplomados como Implantología, Prótesis Dental, Odontopediatía, Periodoncia, Endodoncia y Ortopedia ofrece servicios a un costo accesible a la comunidad. Cabe señalar que los estudiantes de estos diplomados son odontólogos, como menciona la doctora Ana Cristina Román Aragón, estudiante del diplomado en Implantología. Bueno, pues antes que nada decirles que todos somos dentistas titulados, no somos practicantes de la Universidad de Odontología, que estamos reforzando también nuestro conocimiento con doctores, que tienen muchísima práctica y mucha experiencia en el área, en lo que es implantología y van a ver un poquito, bueno, son doctores muy, muy preparados que nos ayudan a nosotros en nuestra práctica. Esta facultad en su compromiso con la comunidad ofrece un servicio profesional en materia odontológica a un costo accesible. El río Lerma es uno de los más importantes del país, sin embargo, presenta graves problemas ambientales. Investigadores de la Universidad Michoacana han realizado estudios en la piedad para proponer soluciones integrales, ambientales, urbanas, sociales y de salud pública que mejorarán la calidad de vida de los habitantes de la región. El equipo de fútbol americano Los Zorros de la Universidad Michoacana se tomaron la foto oficial en compañía del rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, quien refrenda el apoyo a los jóvenes deportistas de la Casa de Hidalgo. El ímpetu, el trabajo en equipo, la competencia son algunas de las características que demanda el formar parte del equipo juvenil de fútbol americano Los Zorros de la Universidad Michoacana. Quienes forman parte de la Liga de Fútbol Americano y desde hace dos años los ha venido preparando para los torneos, su head coach Fernando Velasco Ábalos habla de este equipo y sus resultados. El fútbol americano lo que tiene es que es muy formativo, tanto en el aspecto físico como en el aspecto psicológico, cultural, porque jugar fútbol americano es toda una disciplina que implica muchas cosas, el trabajo físico, el compromiso, el saber que trabajas para una comunidad que no es un trabajo individual, como por ejemplo el atletismo, que es contra mí mismo muchas veces, sino ese trabajo en equipo y sobre todo representar a la Universidad de Michoacán es algo que nos llena mucho de orgullo. Mientras que la rectoría apoya e impulsa a los jóvenes talentos deportistas. Pues vamos a ver, ahorita estamos becando a todos los que ganan premios y todo, les estamos dando una beca para la licenciatura. La verdad que no sé ya cuántos son, son un buen número. Cada vez que hay, tanto académicas como deportivas, cuando los muchachos ganan las olimpiadas de física, de matemáticas, de química, de informática, o cuando ganan algún torneo, alguna medalla universiada, cuando algún campeonato, inmediatamente les estamos dando beca para toda la licenciatura. La foto oficial, acompañados por el rector Salvador Jara Guerrero, fue pretexto para reunir al equipo y ver el ambiente y la amistad que existe fuera de la cancha y de los entrenamientos. El rector Nicolaita nos habla del próximo medio maratón que se realiza el mes de mayo y se espera la participación de más de 3.000 deportistas. Este, mire, el ejemplo ha sido fundamental en la carrera Nicolaita que hicimos el año pasado, ahora la queríamos repetir y ya nos ganaron, y nos da gusto, o sea, no lo digo como algo que es malo, sino al contrario. Tuvo tanto éxito que ahora unos Nicolaitas, que tienen una empresa privada, decidieron hacer un medio maratón para esas fechas. Entonces nosotros podíamos hacer la carrera Nicolaita hasta fin de año, y quizás hagamos una más chiquita de 5 y 10 kilómetros, cuando mucho, para promover el deporte. Esta de mayo va a ser un medio maratón y vamos a estar participando con ellos. Tenemos el fútbol americano, tenemos la liga de soccer, tenemos las reinas del SUEUM, y aquí lo importante no es tanto tener equipos competitivos, porque no es el objetivo de la universidad, sino tener equipos en donde los jóvenes sean ejemplares. La universidad también es otro ejemplo, independientemente de que, claro, que vamos a ganar buenos premios y medallas, lo importante es que un joven Nicolaita se sienta orgulloso de pertenecer a alguno de los equipos, y sobre todo que haga deporte. El maíz es uno de los principales cultivos a nivel mundial, y México es el país de origen. Existen muchas variedades de este cultivo, adaptables a una gran diversidad de ambientes naturales. Sin embargo, hay pocos estudios de cómo este cultivo reorganiza sus procesos celulares para adaptarse a esas condiciones. En la Universidad Michoacana, se investiga la manera en que las plantas de maíz perciben cambios en el ambiente y pueden adaptarse a ellos. En la sección de Orgullo Nicolaita, presentamos a la ganadora de cuatro premios Padre de la Patria, dos veces ganadora de la Olimpiada Nacional de Química, y una tercera posición en la Olimpiada Iberoamericana de Química. Ella es Denisaide Cabrera Munguía. Hola, mi nombre es Denisa Cabrera. Yo soy egresada de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Decidí estudiar Ingeniería Química porque la química es una ciencia interdisciplinaria que se relaciona con todas las ciencias exactas, como las matemáticas, la física y la biología. Además, la ingeniería es una ingeniería muy completa. ¿Por qué? Porque involucra mucho tanto las ciencias exactas, como el sentido común y la lógica. Antes de que yo entrara a la Facultad de Ingeniería Química, participé en las Olimpiadas de Química. De hecho, cuando estuve en la preparatoria, vine aquí a la Universidad Michoacana a recibir asesoría por maestros de la Facultad de Ingeniería Química. A partir de ello, fui ganadora de dos primeros lugares a nivel nacional en el año 2005 y 2006, además de que fui ganadora del tercer lugar en la Olimpiada Iberoamericana de Química en Navarro, Portugal, en 2006. Durante mi paso por la facultad, fui ganadora de cuatro premios Padres de la Patria. También descubrí que no solamente me gustaba la química, sino también la Ingeniería de Reactores, Ingeniería de Procesos, materias que no solamente son involucradas con la química, sino ya con la formación de todo un ingeniero, que son necesarios para la industria, como por ejemplo el diseño de equipos, y ser capaz de tomar decisiones y poder resolver problemas. Una de las materias que más me agradó fue la que tenía que ver con la transformación de la materia, que es la Ingeniería de Reactores. Si ustedes no lo sabían, los reactores son el corazón de una industria química y son muy importantes dentro de ella. Actualmente, soy estudiante de la maestría en Ingeniería de Química, del posgrado de la Universidad de Michoacana. Mi nombre es Denise Aireca Aurea Munguía, soy ganadora de cuatro premios Padres de la Patria, dos primeros lugares a nivel nacional de la Olimpíada de Química, un tercer lugar en la Olimpíada Iberoamericana de Navarro, Portugal, y soy orgullosamente Nicolaita. Las plantas con flor representan una de las mayores diversidades de sistemas reproductivos en el mundo vivo. A diferencia de los animales, donde existen machos y hembras, en la mayoría de las plantas con flor, el hermafroditismo es la condición más común. Las plantas del género fucsia, en Michoacán, presentan además de especies hermafroditas, especies ginodioicas, es decir, donde hay plantas hembra y hermafroditas, dioicas, en las cuales coexisten plantas macho y hembra. En la Universidad Michoacana, se estudia la intrigante evolución en especies de estas plantas con flor. Amigos, ponemos punto final a esta emisión de su programa Orgullo Nicolaita. Los invitamos a seguirnos como todos los sábados, por la tele de todos, sistema michoacano de radio y televisión. Las enfermedades derivadas del sedentarismo, estrés y la mala alimentación, como la diabetes, la obesidad e hipertensión, representan un serio problema para la sociedad. La Universidad Michoacana realiza investigaciones sobre las causas, factores de riesgo y repercusiones de afecciones como estas, para contribuir a su prevención y tratamiento. La Voz de Alstoreza La Voz de Alstoreza